Y lo que muchos estaban esperando, o estábamos esperando, las autoridades habilitaron esta mañana el Parque Cuscatlán de San Salvador. Herbert Aragón nos preparó un reporte desde este remodelado lugar. Vamos a ver. Muy buenas tardes Alex y a todos los televidentes de Noticias Cuatro Visión. Ya se dio por inaugurado el Parque Cuscatlán, donde hay cosas hermosas. En ese momento nuestro camarógrafo de Roberto Alfaro está enfocando, está usted viendo estas imágenes donde se encuentra el presidente de la República, Nayib Bukele, junto con el alcalde municipal de San Salvador y también el embajador de los Estados Unidos, representantes de la Fundación Poma también, que van a estar a cargo de la administración y el desarrollo del Parque Cuscatlán. El nuevo Parque Cuscatlán remozado, por supuesto, una nueva imagen y una nueva cara para los capitalinos. Alex, déjeme comentarte de que sí tuvimos ya el presidente de la República, también el alcalde municipal y el embajador de los Estados Unidos ya brindaron algunas declaraciones, algunas palabras de cómo va a ser esta obra espectacular e impresionante para los capitalinos, los cuales ya podrán disfrutar a partir de esta fecha. Pero escuchemos así en ese orden al alcalde, al embajador y también al presidente de la República acerca de la inauguración del Parque Cuscatlán. Escuchemos. Entre la alcaldía municipal de San Salvador, The Howard G. Buffett Foundation, el pueblo y el gobierno amigo de los Estados Unidos de América, a través de USAID, Classroom International, la sociedad civil y el sector privado, a través de la Fundación Parque Cuscatlán, que va a ser clave en darle vida y mantener este parque, y la gente de los diferentes centros poblacionales y comunidades aledañas que fueron partícipes de este proyecto desde sus inicios. Este nuevo parque Cuscatlán es suyo. Un espectacular espacio para la familia y hoy se lo entregaremos a ustedes para que puedan disfrutarlo, para que puedan darle vida y también para que puedan cuidarlo. Aprovechemos, aprovechemos este, que desde ahora no solo es el mejor espacio público de nuestra ciudad, de nuestro país, sino también de toda la región centroamericana. Y que sin duda va a contribuir a hacer de San Salvador una mejor ciudad, transformando positivamente las vidas de miles y generando más y mejores oportunidades para nuestra gente. Las vidas de San Salvador y los sábado reyes deben sentirse orgullosos de tener un espacio público que es en parada de primera clase. Las actividades que formarán parte de este lugar darán vida a la creatividad y a la innovación. Pero este lugar es mucho más que sus árboles y sus senderos. Este parque es un símbolo de un espíritu de renovación de todo el Salvador que está experimentando. Imagínense cómo será el Salvador si se replicara este mismo espíritu de renovación alrededor del país. Hace unos años, un proyecto como este era impensable. Nadie creía que se podía lograr. Sin embargo, ahora estamos aquí celebrando la apertura de uno de los lugares históricos y icónicos de esta ciudad. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer las cosas cuando trabajamos juntos. Porque definitivamente esto ni siquiera es la confluencia de dos entes estatales o dos ONGs o dos corporaciones. Esta es la confluencia de todos trabajando en común para lograr un objetivo común. Un parque que probablemente no va a necesitar una remodelación mayor, aunque hay algunos proyectos que se la van a poner encima, pero no una remodelación mayor en décadas. Es un legado para el pueblo salvadoreño y sobre todo el pueblo salvadoreño que no dispone de espacios públicos de calidad como este. De esta forma, Danilo, fue llorado el cante cruzaquén. Como ya escuchamos las palabras tanto del alcalde como también del embajador y el presidente, este será un polo de desarrollo. Pero también es importante destacar que va a ser una obra de recreación para los capitalinos. En este momento ya se están desarrollando muchas actividades culturales, deportivas y también de unificación y unión familiar. Es importante destacar que hoy a las 2 de la tarde se va a abrir este parque para todos los capitalinos. Así que de las 2 de la tarde en adelante usted podrá venir con su familia y disfrutar de las instalaciones. Se hace una vuelta por las fazarelas y por todo un montaje de espectáculo que va a realizar la alcaldía a partir de las 2 de la tarde en adelante para todos los capitalinos. Así que ya lo sabe, lo hemos dicho aquí en Noticias Cuatro Visión y un reporte completo de cómo fue la inauguración del Parque Cuscatlán lo estaremos brindando por la noche. También tenemos un acceso para el Museo de los Niños Team Marín. Esto lo vamos a presentar. Todos estos detalles por la noche, ahora a las 9 en la edición estelar. Con esto regreso contigo, Alex, al set principal.